Hey Kiena, soy Zekele y seguimos jugando esto que es Shining Force. Ya los derroté, no hubo absolutamente nada importante. Mira, aquí hay un pueblito. Y está cerrado. Ok, creo que por aquí no es. Tenemos que ir a Tristán y después de ahí ver cómo ir a la sequía del pueblito. Mira, aquí ya hay nada más. Así que podría haber otro pueblo. Si pudiera nadar. Hey, mírate eso. ¿Se están comiendo el puente? Estos monstruos se están devorando el puente. ¡Ayuda! Mirad, está atrapado en el puente. ¿Es una niña? A mí sí pensé que es una trampa de los demonios. Tengo a la gente herida. Yo creo que si no la refamos así, ¿verdad? No se arrepiento de los demonios. No se arrepiento de los demonios. No se arrepiento de los demonios. Y qué onda, soy Zekely. Pues, me derrotaron, así que tuve que volver a empezar. Y pues, vamos a darle, ¿no? Ah, pero le eché para comprar algunas armas. Como me mataron a todos, es que si no tuve dinero. Pero, pues, le eché ganitas. Que es lo importante en la vida. Echarle ganas. Echarle ganas y nunca rendirse. Porque, porque... Si, te pierdes. Te pierdes y te rindes. Y lo voy a guardar, voy a guardar el caton para después. Pero, como le estaba diciendo. Yo creo que esa niña... Esa niña es un... Hijo de su madre. Ah, es una especie de hechizo. Un demonio. Sí, se me hace muy curioso que la niña se quede ahí. Nada más. Como que te pusieran a prueba tu heroísmo. Un monje. Tiempo sin ver a un monje. Tiempo sin ver a un monje. Pero los monjes son como sanadores, ¿no? Tiempo sin ver a un monje. ¡Muere! Tiempo. Nueve puntitos le quitamos. Vamos, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes No, no le va a quitar nada Se olvida que la muerte no tiene efecto en los demonios Perdónenme, fue mi error ¿Qué? ¿Pero por qué no se lo quita? Resiste Rick, resiste Creo que el que sigue es este Pero no voy a poder hacerle nada, no tengo nada que suba vida ¿Para qué se pira la miel? Vamos a ver Oh, se ve mi magia Bueno Corre, 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 corre Ok, tenemos a la jabalina, hay que quedarnos aquí Puede ser que, es que como no tenía dinero tuve que vender cosas Para comprar otras cosas y creo que no le No le compré las No le equipe nada al El Chester, se fue el nombre Oh, lo esquivó Lo tienes que pasar por el puentecito ese No me digas que sí lo alcanzas Lo siento Rick Creo que una vez tengo algo para revivir a los muertos Lo voy a intentar Bueno, esto no es para revivir a los muertos Si no puedo salvarlo, lo vengaré Iron Man, los vengadores Excelente, estamos venciendo a todos Subiendo experiencias ¿No puedes revivir a nadie? ¿No puedes revivir a nadie? Creo que no Bueno, ni modo Creo que Rick va a tener que quedarse En la banca ¿Para qué sirvió la lágrima? Mmm, órale Lo ver es que tenía una hierba coletiva No es mucho, pero ya sé que aguanto un golpe Ahí tengo nada para equipar Bueno, si no podemos equiparle nada Entonces vamos a curarnos Creo que se me olvidó comprarle algo a Chester Así que él va a ser nuestro Nuestro conejillo de indias Nuestra carnada Porque al ser la carnada Pues todos van a ir contra él Y ya después nosotros aprovecharemos Para atacarlo Vamos a ver cómo son los gráficos de Gusen ¡Gracias! Pi, 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 pi Ya son como 19 puntos. 16. Nunca sé hacer restas ni sumas. Perdónenme. Ahí va la carnada. ¡Jatún! 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 Bueno, casi lo matamos. ¡Vamos, señor varón! ¡Muy bien! Pero sí que le estoy echando ganas. Me da miedo ese gusano. Más jugo se lanza así cuando te ataca con su bocota. ¡Muere! ¡Pum! ¡Justo en la boca! ¡Ten, ten, 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 ten! Lo bueno es que tenemos a Peter. Y que es de los más fuertes, la parte puede volar. ¡Muere! 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 Nos está atacando con 16 puntotes a todos. 18, 15, 18... La mitad de la vida casi de un golpe. No es tanto que te quite mucho, sino que le quita varios. Y ya eso, pues, afecta. En tu estrategia. En tu estrategia de estratego. Mira, ahí va otra vez. ¡Ah, no! Es lo que a veces no me gusta. Que la maquinita a veces se pone muy, muy pro. A veces no. Por ejemplo, él puede haberme hecho otra vez la llama. Y pegarla a todos otra vez. Y matarme no solo a uno, sino a varios. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Ah, se quedó apretado el botón. Bueno, modo. ¡Washink! Dame 1%. O 45. Bien. Pero ahí es nivel 2. También, Peter, ha sido nivel 11. Ah, no tengo suficiente nivel. Bueno, está bien. Kakáton. Kaito y un solo jour. Algo así. Aparte estos dragoncitos azules También pueden lanzar fuego Vamos gladiador Otra vez Ya murió Ni modo, moriste Pero no es que lo esquives Esquíalo Jamás ¿Lo mató? Bien, yo pensaba que ibas a quedarme a deber Pero no Lo hiciste bien Nunca dudé de ti ¿Qué será más fuerte? ¿Un monje maestro o un obispo? Tal parece ser que un monje maestro Nada como el poder de Sara para ayudar a la gente Mira, para eso te tengo el fire Muy bien, ya que se acabamos Antes de que lo cure el monje maestro O como se llame Ay, no Ay, aquí te estás libre Otra vez vamos a perder Vamos por el dragón Vamos ¡Pum! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y el Rick ¿Tú tienes alguna... No sé qué serés Ok, no tiene ningún efecto ¡No! ¡Súbele 30 puntos de vida 37, muy bien Recuerda que no nos va a subir 10 puntos de vida ¡No! ¡No! Ok No podemos pelear No podemos pelear Si el hechicero no nos ataca Según esta batalla el puente iba a ser rápido Y ahora resulta que aquí estoy atorado ¡Caspita! ¡Quieta en el medio, maldito gusano! ¡Vamos, Luke! Yo le iba a decir tres balbaroy ¡Balbaroy! Muy bien ¡Muy bien, muy bien, muy bien, ja! ¡Ya! ¡Pum! Ese brujo tiene más defensa que los dragones azules Así que es más importante el brujo que tú, ¿eh? Alguien le iba a subir la vida Bueno, se la puedo subir a... Ahí está May A May Y a ver qué tanto nos sirve de ello Ya, Sara Has luchado bien Has hecho cumplido con tu requisito y utilidad Acábalo, Luke ¡Pum! ¡Pum! Muy bien, Luke Muy bien, Luke Muy bien Yo acabaré con este hechicero Digo, con el brujo ¡Pum! Excelente, Kit Excelente, Kit Excelente ¡Pum! Todo en la bocaza Y el rey también es nivel 10 Está subiendo muy rápido el nivel, ¿eh? ¿El rey qué? Host Sí, sí, tenemos que acabar con el mago ¡Fiu! Estuvo cerca Muchísimas gracias Disculpa, ¿me podrías ayudar a levantar? ¡No lo hagas! Es una trampa Tristan está muy cerca Creo que es mejor que vengas y descansas allí Está siendo muy amable con ella, Astral De todas maneras, Tristan está aquí al lado ¡Vamos! Te estoy diciendo que... Kit, Peter ¿Qué pasa? ¿No quieres ir a Tristan? Oh, sí, pero... No deberíamos ir a Tristan ahora mismo ¿Por qué? Por mí Sabía que era alguien malo ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Eres un demonio? Soy una de las generales de la Armada de los Demonios Camila ¿Qué es lo que buscas? Kit, he venido aquí para recoger la joya de la oscuridad Seon nos dijo que nosotros la lleváramos a la torre antigua Ajá Entonces nos la cambiaríamos para la muchacha No, sus órdenes son... Matarla Si Seon se entera, seguro que... Seguro que me perdona si le llevo la joya Basta de chachara Dame la joya Cambio, dejaré vivir a Astral ¿Acaso quieres que mate a este vegetorio? La joya no puede ser extraída del cuello de Kit ¿De verdad crees que puedes acabar conmigo? No, no No, no Uy Vaya, vaya Sí que el viejo puede ser man Pues sí, no lo ves Tiene toda la pinta de mago Ten cuidado con Gesh y Salvat Uy Ah, se ha ido Bien, vayamos a Astral ¿Puedes explicarme lo que acaba de pasar? Todo esto había sido preparado por Camila Era una trampa para hacerse de la joya de la oscuridad Tu bola de fuego es como si supieses quién era desde el principio Sí, en efecto Era evidente por el aura demoníaca que desprendía Por cierto, ¿habéis escuchado lo que hay dicho? Están haciendo lo que les da la gana Sin escuchar las órdenes de Seon Puede ser peligroso Tenemos que andar tranquilos Uy, vamos Y ya Así se va a quedar el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden dejar A otros acrobantes Conectar like Y comentar Y nos vemos En la próxima Nomás llego a Tristán Y lo grabo ¡Vamos a ver un pato! La diosa Mitula es quien manda en Tristán Por lo tanto no tenemos rey Ah, órale Y tienen también que Oh, oh, oh Mira que chido se ve A ver Hola, niña Cuanto más tiempo estés aquí Más les gustará Ok Yo estoy buscando un monjecito Que pueda guardar mi partida Pequeña ¿Esta es la iglesia? Oh, allá abajo está la iglesia Hola, señor Los historiadores del templo Nos han contado Las leyendas de este mundo A veces Nos es difícil entender El significado que tienen Sí, pues yo solo quiero ir para allá Oh, es una tortuga ninja No ha llovido nada últimamente No es broma Todo irá bien Todo irá bien Mientras Mitula esté con nosotros Ah, canijo A veces se me olvida cómo leer Jamás la he visto por aquí Ella está en el templo El templo de Mitula Está detrás de las cabertas de Tristán Mitula obtiene la energía sagrada Del horno de la tierra Ja, 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 ja Yo quiero guardar mi partida Gracias Se supone que iban a venir Un montón de visitantes A ver a mi cuna Pero no viene nadie O coleccionan el templo Hola, señor He venido que guarden mi partida Ahora sí, espero les haya gustado Recuerden dejar like, comentar Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta los ratos! ¡Hasta los ratos!